¡Vecina, estás huqueadita! Estás esperando quiénes son esos artistas o esos cantantes que tira al medio Margarita Bernardo. Ella está guisando ahora como modelo principal del video musical del cantante de música urbana Fénix Music. Ella nos habla sobre esta experiencia, pero ustedes saben cómo ella es. Me revela en entrevista que ella sabe que hay varios artistas, modelos y hasta cantantes puertorriqueños que abrieron su página de OnlyFans, Pedro y Nalgo, escuchen esto, pero que lo tienen, mira, calladito, y que hasta se tapan, para que no se identifiquen quiénes son, pero que ella sí lo sabe. La pregunta es, en esta entrevista, ¿los tirará al medio? MargaritaBernardo.com, ahí está, voy. Ya vimos en los billboards tu nuevo proyecto, que es formar parte de este video musical de Reggaetonero. Sí, estoy en el video, tu fanático, con Clemente, este, de Fénix Music, la pasé súper bien, me trataron súper, nada, un orgullo estar en el video musical, significa de este hombre que está fanático mío, ya tú sabes, este, mi Instagram que está pendiente a todo lo mío, y nada. Sí, me siguen abriendo puertas con tu plataforma de contenido de adultos, y ya me estás diciendo que esta oportunidad se te dio por tu trabajo. Sí, obviamente por el trabajo que estoy haciendo, porque la canción lo dice, tu fanático. Pero nada, se me siguen abriendo puertas, gracias a Dios este 2024 viene diferente, este, así que yo espero que sea para bien y mucho mejor, este, pero la, porque la industria obviamente de la página para, de contenido para adultos se ha convertido ya en, como que está viral, tú sabes. ¿Esto te ha dado pie para que salgas, esto te ha dado pie para que dejes de trabajar en OnlyFans? Sí, fíjate, por ahora no lo voy a dejar, pero este año puede haber un cambio donde me vaya de la página, así que los que vayan a entrar, entren ahora a margaritabernardo.com, este, pero hay gente ahí que tú ni te imaginas, muchacha. Que yo conozco. Que tú conoces. Que se tapan. Que, que esa página está llena de gente de aquí. De aquí, de artistas, de todo se tapan, ponen otros nombres. Oye, la plataforma está revolucionando, una cosa increíble. Tantante modelo. De todo, tanto que a mí me criticaron y mira, ahora mismo está todo el mundo en esa página de contenido para adultos. ¿Qué piensas de las plataformas como los videos que está haciendo Taína, como los videos que está haciendo Sonja, como los videos que está haciendo hasta de otra página, Nori Joffre? Ellas han sabido manejarla, fíjate, ellas han tenido mucha voluntad y muchas ganas de hacerlo y las apoyo, obviamente he hablado con ellas, he entrado a ayudarlas también, o sea, me gusta porque, fíjate, yo creía que no iban a tener ese destape, pero lo han tenido muy bien, gracias a Dios. O sea, no todo el mundo se atreve a hacer eso, así que las apoyo. Ya usted escuchó, aquí están diciendo que hasta que saque la lista, Margarita Bernardo, margaritabernardo.com, cantante, a mí me dice que nos hemos entrevistado aquí, miren, en un sinnúmero de veces y que hay artistas también que hemos hablado de ellos, yo quiero ver esa lista, ya estoy hablando de todo, que la asumbe, margaritabernardo.com, gracias mi amor siempre por la seguridad.